Continuamos con otras noticias. Agüímez solicita que el nuevo observatorio astronómico de Gran Canaria se ubique en Temizas, ya que cuentan con unas instalaciones que tienen una acreditada experiencia en este sentido, en la astronomía. El Ayuntamiento de Agüímez solicita al Cabildo de Gran Canaria que el Centro de Observación y Exploración Astronómica de Gran Canaria esté situado en Temizas. Esta propuesta la presentó el Grupo Roque Agüairo en el último pleno ordinario celebrado por el Ayuntamiento de Agüímez y fue aprobado por unanimidad. El pasado sábado, día 15 de diciembre, nos enteramos a través de medios de comunicación escrita de la propuesta del Cabildo de Gran Canaria de realizar una inversión de medio millón de euros para la nueva creación de un observatorio astronómico en la zona del Carañón, aquí en la isla de Gran Canaria. Entendíamos que teníamos que hacer como mínimo una comunicación al presidente del Cabildo de Gran Canaria y a la consejera de Medio Ambiente, que es a partir de la consejería de la que se propone esta nueva inversión. Entendemos que existen suficientes motivos para que no esa total inversión, sino parte de esa inversión, se realice en un observatorio que ya está creado. En el informe enviado al Cabildo de Gran Canaria se explica ampliamente las ventajas que supondría la instalación de un nuevo centro de observación y exploración astronómica, potenciando y desarrollando el actual Observatorio de Temizas. Este observatorio, que gestiona la Fundación Canaria de Observatorio de Temizas, desde hace años tiene una acreditada experiencia astronómica en todos los campos a nivel profesional. Un equipo humano y técnico cualificado de gran calidad, formado por ingenieros, informáticos, astrónomos, astrofísicos, astrofotógrafos y observadores, es el encargado de organizar el amplio programa de actividades dirigidas a los centros de enseñanza del sureste y de toda la isla y al público en general. Además se resalta el mejor acceso por carretera a Temizas que a la cumbre de Gran Canaria, así como las mejores condiciones climáticas que permiten visitas durante todo el año. En el Garañón esto no sería posible debido a las extremas condiciones climáticas de la cumbre en invierno. En el informe también se adjunta un estudio del clima de Gran Canaria desde el punto de vista astronómico, en el que se destacan las ventajas de la comarca del sureste de Gran Canaria para la observación científica.